Soy Carlos Echandi del taller de Calzado La Cruz y una vez más, como siempre, acompañando al señor Jorge Barberini con su programa Del Lado de Adentro y también a Monte TV, gracias por estar presente. Así que bueno, les deseo lo mejor y como siempre digo que la publicidad es una inversión y no es un gasto. Así que muchísimas gracias y mucha suerte. Soy Santiago Agustini del complejo Néstor Pando Bustos. Bueno, quiero dejarle un saludo a Jorge Barberini y desearle mucha suerte en estos programas Del Lado de Adentro, los programas especiales y desearle toda la suerte que se lo merece una persona que siempre está trabajando para traer cosas para San Miguel del Monte. Así que un saludo grande, Jorge. Mi nombre es Hugo Vigoni, soy representante de Pedro Noel Irei en Monte, consignatarios de Hacienda desde hace ya 9 años. Si Dios quiere, ya el año que viene estamos cumpliendo el décimo aniversario. Bueno, acá estamos acompañándolo a Jorge Barberini y a su programa Del Lado de Adentro en Monte TV y desearle lo mejor como siempre. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.